¡Suscríbete al canal! La crisis más fuerte cumple ya cuatro años. 2011, el Ministerio de Educación cancela el registro de Ingeniería de Sistemas a Distancia y no renueva el registro calificado de Medicina en Bogotá. 2013, el Ministerio de Educación cancela ocho programas académicos, todos del área de la salud, afectando a más de 2.000 estudiantes. Las directivas universitarias se hicieron las de oídos sordos. La Universidad de San Martín, sin embargo, decide continuar con la matrícula de estudiantes. Una investigación adelantada por la senadora Claudia López descubre una estructura financiera paralela que deja ver los desvíos económicos. La educación es un servicio sin ánimo de lucro y el señor Mariano Alvear ha saqueado sistemáticamente a los estudiantes, profesores y padres de familia de la Universidad de San Martín y ha logrado hacer este gran negocio y esta gran estafa por la desidia y la incapacidad del Ministerio de Educación y otras autoridades. Según la senadora López, la gran estafa se inicia cuando los estudiantes giran los recursos de sus matrículas a este fondo para el fomento de la educación y no a la universidad. Fondo que en el registro mercantil tiene como titular al señor Mariano Alvear junto con otros miembros de su familia. Según la senadora López, estos dineros se reinvierten no en la universidad, sino en estos tres fondos de Alvear. Primer fondo, Centro Internacional de Biología Reproductiva Cibre. En la práctica se está dedicando a negocios de ganadería, que no tienen nada que ver con la universidad. Segundo fondo, renovó su matrícula con el nombre de Burger Market by Quality. Y se dedica a restaurantes, a comidas. Tiene otro negocio que no es reinviendo. Al restaurante le va súper bien, la universidad está quebrada. Tercer fondo, Funeducar. Mientras que la universidad dice que está quebrada, esos tres fondos tienen un patrimonio por lo menos de 80 mil millones de pesos. Lo más preocupante es el inventario que hacen empleados, maestros y estudiantes afectados. Lo que necesitamos es que haya un seguimiento, que el ministerio nos dé un proceso de seguimiento y vigilancia a los procesos financieros de la universidad. No, pues que me dicen que no me puedo pensionar porque no hay pagos. Y yo no tengo esa cantidad de plata para pagar porque eso ya me lo descontaron a mí. Pero entonces, ¿por qué una crisis educativa de esta magnitud no ha podido ser controlada por el Ministerio de Educación? Durante una semana estuvimos buscando a la ministra Gina Parodi y obtuvimos una respuesta que nos dice que no puede hablar porque dentro de este proceso ella es juez y parte. Se escuda en que la autonomía universitaria no le permite al Ministerio de Educación intervenir. Falso. En este país no hay autonomía para estafar. Dada la gravedad de la denuncia, buscamos al señor Mariano Alvear, pero se negó a dar declaraciones.